Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a la segunda sesión de la tarde, que está a cargo de la Asociación Colombiana de Patología. Entonces, pues vamos a empezar en aras de tratar de no pasarnos más del horario. Me corresponde en esos 20 minutos hablarles de la alteración del perfil hepático. El objetivo de esta conferencia es diferenciar entre las pruebas de injuria y función hepática, reconocer los diferentes patrones, hacer un diagnóstico diferencial de acuerdo al patrón y recordar que son los exámenes que se utilizan para hacer el diagnóstico, el seguimiento y el pronóstico de las enfermedades hepáticas. En este estudio multicéntrico, se encontró que del 9 al 21% de la población general tiene alteración de las pruebas hepáticas y corresponde también a nuestra población en la cual el consumo de alcohol, la obesidad y la hepatitis, sobre todo la hepatitis C, son causas de alteración del perfil hepático. El espectro de la alteración del perfil hepático está en los pacientes asintomáticos, en los cuales se detecta una alteración de estas pruebas y el otro extremo es la enfermedad hepática en que ya se utiliza para hacer el diagnóstico, la etiología y el seguimiento posterior a un tratamiento instaurado. Y puede estar también con enfermedades agudas o el espectro al otro lado del camino, donde es un paciente que ya tiene una enfermedad hepática crónica. El enfoque clínico está principalmente con el objetivo de revisar la historia clínica, una historia clínica que son muy importantes los antecedentes personales, los antecedentes personales de consumo de alcohol, de transfusiones antes de 1993, procedimientos quirúrgicos antes de esta fecha para algunas hepatitis y el examen físico que nos ayude con los signos de enfermedad hepática crónica. Asociado a esto, hay unas pruebas bioquímicas complementarias para cada enfermedad y unas imágenes que también nos ayudarán. Se debe hacer una selección juiciosa para que sea realmente costo efectivo, o sea, para que no se utilicen exámenes costosos en pacientes que pueden no necesitarlos. Clínicamente uno encuentra a los pacientes con estos patrones, un patrón hepatocelular que desafortunadamente no da muchos síntomas, desafortunadamente el paciente que consume alcohol, que tuvo una hepatitis viral, puede pasar inadvertida hasta que se presentan las complicaciones. Estos son los pacientes que tienen un primer episodio de asitis, son pacientes que tienen encefalopatía, que son vistos por otros especialistas, por ejemplo por neurólogos, o un paciente que consulta un servicio de urgencias por una hemorragia digestiva y le detectan por primera vez várices. Afortunadamente la colestasis sí da un poco más de síntomas, la colestasis da prurito, da ectericia y da esteatorrea. Y este patrón infiltrativo que no es de los dos principales entre hepatocelular y colestásico, este se caracteriza porque es una persona que tiene alteración del perfil hepático con unas imágenes que usualmente sugieren aumento del tamaño del hígado y del vaso, una hepatosplenomegalia. Las pruebas se dividen en estos grupos, las pruebas se dividen en estos grupos, la principal es la prueba de injuria hepática, en donde se dividen en las pruebas que el daño es contra la célula hepática, que son las aminotransferasas, y cuando el daño sugiere un patrón colestásico que es la fosfatasa alcalina. Las pruebas de síntesis, que son las que nos muestran que relativamente que tanto está funcionando el hígado, están el PT, el INR, la albúmina, y otras menos comunes que no se utilizan tanto como estas, que son la celuloplasmina y la ferritina. Y la capacidad para transportar aniones orgánicos y metabolismo de las drogas, como es la bilirrubina. En este grupo están el verde de endocianida, los metabolitos de la lidocaína, que son pruebas que realmente miden la función hepática, que son pruebas que se administran, se sintetizan en el hígado, se metabolizan, se eliminan y se cuantifican, que no se utilizan en la práctica clínica, sino la bilirrubina. Hay pruebas para detectar fibrosis, como es el FibroTest, que son unos marcadores en sangre de fibrosis hepática, y la inflamación crónica la detectan los anticuerpos y las inmunoglobulinas. Empezamos con las pruebas de injuria hepática. Las pruebas de injuria hepática son las aminotransferasas y la fosfatasa alcalina. Como les dije, las aminotransferasas son las que muestran necrosis del hepatocito y son la ALT o TGP, alanino-aminotransferasa, la AST o TGO, aspartato-aminotransferasa, y en estudios de poblaciones muy grandes, de 12.000, de 14.000 personas, han estudiado y han dado un valor de AST de 13 hasta 31 unidades por litro y de ALT de 13 a 40. Depende de la población en que se estudie. Si estamos estudiando una población con sobrepeso, obviamente estas pruebas pueden elevarse un poco, pero en población estándar en que se hacen estos estudios, estos son los valores normales. Y la fosfatasa alcalina, tiene un valor normal de 120, pero también depende de los laboratorios, y las otras pruebas de colestasis son la gamma-GT y la 5-clonucleotidasa, creo que en nuestro medio se utiliza mucho más la gamma-GT. Las aminotransferasas se estudian de dos formas, de la cantidad en que se elevan y cuál de las dos se eleva. Cuando hablamos de la cantidad en que se eleva, una elevación menor a 300 unidades se ve en los pacientes cirróticos o en hepatitis crónicas, en enfermedades relativamente crónicas estables. Una elevación moderada está entre 300 y 800 y la enfermedad hepática alcohólica, ahí están la enfermedad hepática alcohólica y la hepatitis autoinmune. Y hay elevaciones mayores a 800 o 1000, según el libro en que se revise, pero ahí están las hepatitis virales, sobre todo la hepatitis A, la hepatitis B, la isquemia, en un paciente que ha tenido un paro cardiorrespiratorio durante algún tiempo, el hígado no está alimentado por sangre, las hepatitis tóxicas, que son usualmente el consumo de paracetamol, de acetaminofén, en intentos suicidas, y el consumo también concomitante con el alcohol. Y la coledocolitiasis, que también la vemos con bastante frecuencia. Cuando hablamos de cuál de las dos se eleva, sabemos que la TGO, la ST, la eleva principalmente el alcohol. El alcohol es un tóxico directo contra la piridoxina, que es el substrato para que la TGP se produzca. Por eso la TGO le coge ventaja a la TGP. Mientras más amplia sea la relación de 2 a 1, de 3 a 1, más cerca estamos al diagnóstico de la enfermedad hepática alcohólica. Y por el contrario, cuando se eleva la ALT, la TGP, estamos hablando de la enfermedad hepática grasa no alcohólica, y de las hepatitis virales. Esta gráfica quiere mostrarle más o menos lo mismo, en que recuerden, no recuerden ese concepto, las enfermedades crónicas, como son la cirrosis, las hepatitis crónicas, tienen una elevación leve, la enfermedad hepática alcohólica y la hepatitis autoinmune, tienen una elevación moderada, y las enfermedades virales, tóxicas, isquémicas, y coledocolitiasis, las elevan por encima de mil. Y es muy importante recordar que no reflejan el grado de severidad, no reflejan el grado de severidad, porque los ejemplos más discientes son que una persona que tiene cirrosis, que tiene una enfermedad muy grave, muy severa, puede tener las aminotransferasas normales. Y por el contrario, una enfermedad hepática tóxica, puede tener mil, dos mil, tres mil, recuperarse, y las aminotransferasas volver a sus cifras normales, sin reflejar la severidad de la enfermedad. Hay que recordar, que hay elevaciones de aminotransferasas, que no son hepáticas. Las extrahepáticas están principalmente, en la enfermedad celíaca, por la producción de la TGO en el intestino, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, al parecer más el hipertiroidismo, el hipertiroidismo al ser un estado de funcionamiento muy acelerado, parece que repercute también sobre la célula hepática y produce elevación de la TGO. Y las enfermedades musculares, como son la rap de homeolisis, la dermatomiocitis, el ejercicio intenso, y las miopatías, que requerirían de otros estudios, como la aldolasa, la CPK, para hacer el diagnóstico diferencial. Y elevaciones, al parecer, un poco mayores a las tradicionales. La fosfatasa alcalina y la gamma GT, quiero decirles de estas, que la fosfatasa alcalina se sintetiza, está aumentada en la síntesis, la vida media de la fosfatasa alcalina es de siete días, y se consideran que elevaciones mayores a cuatro definitivamente son patrones colestásicos. Por debajo de cuatro, puede ser una enfermedad hepatocelular, que concomitantemente tenga un patrón colestásico, pero por encima de cuatro, se considera colestasis definitivamente. La gamma GT, que también se produce en otros órganos, y la principal importancia es, que si la fosfatasa alcalina, está elevada concomitantemente con la gamma GT, es porque la enfermedad es hepática. Pero si uno encuentra una gamma GT normal, con elevación de fosfatasa alcalina alta, hay que pensar que la elevación de la fosfatasa alcalina es extrahepática. Hay que pensar en el hueso, y en la placenta, aunque también en otros sitios. Y es importante también, porque en el patrón hepatocelular, en el patrón hepatocelular, la enfermedad hepática alcohólica, induce mucho el alcohol, induce la producción de la gamma GT. Entonces en el patrón hepatocelular, aunque sea una enzima de colestasis, está elevada. Las pruebas de síntesis son la albúmina y el tiempo de protombina. Una albúmina que es normal entre 2.8 y 3.5, sintetizada por el hígado, al igual que el fibrinógeno, y las alfa globulinas, porque las gamma globulinas son sintetizadas por los linfocitos. Tiene una vida media de 14 a 21 días, y cuando su disminución está presente, sugiere que el paciente esté cirrótico. El tiempo de protombina, que debe ser normal hasta una prolongación de 2 segundos, refleja la vida extrínseca de la coagulación, tiene una vida media de 7 días, por eso no es como el factor de coagulación, como el que nos muestra los cambios muy rápidos del hígado, porque realmente tiene una vida media larga relativamente, y su aumento sugiere que el paciente tenga una enfermedad ya cirrótica. Y es útil en el seguimiento de las enfermedades hepáticas, sobre todo agudas, cuando el PT y el INR se nos prolongan, hay que pensar en falla hepática. Y la bilirrubina. La bilirrubina hace parte, la bilirrubina hace parte de los scores y modelos pronósticos de enfermedades hepáticas. La más conocida es el CHILD, donde está el PT, la albúmina, la bilirrubina, la citis y la encefalopatía. Está el MELT, que es el modelo pronóstico de enfermedad avanzada hepática, que se utiliza en los sitios donde hay trasplante hepático, para tener como el orden en que se trasplantan los pacientes. Ahí está incluida la bilirrubina con la creatinina y con el INR. Y el MADREI, que el MADREI es un score pronóstico estrictamente para enfermedad hepática alcohólica, que el doctor MADREI, que se lo inventó, le dio un punto de corte de 32. Y al tener más de 32, implica dos cosas. Que la mortalidad del paciente es de un 50% en esa hospitalización y que requiere iniciarle corticoides para el tratamiento. Y la bilirrubina sirve también para el patrón colestásico. Predomina su fracción directa, refleja la habilidad de los hepatocitos para eliminarse por los canalículos y acompaña en las colestasis a la fosfatasa alcalina. Si encontramos una elevación aislada de la bilirrubina, hay dos posibilidades. Que la bilirrubina directa sea menor al 20 o al 15%, es una enfermedad hepática, dos enfermedades hepáticas, que es el Gilbert, que es la deficiencia parcial de la enzima que conjuga la bilirrubina y cuando la deficiencia es completa, se llama el Kligernahar. Pero ahí hay que descartar todas las causas de hemólisis. Hay que descartar esferocitosis, un hematoma que se reabsorba, una enfermedad autoinmune, que haya necesidad de pedirle un CUMS, unos reticulocitos, una anemia molítica de alguna causa. Y cuando predomina la bilirrubina directa como única alteración en el perfil hepático, hay que diagnosticar no la conjugación, sino la enzima que transporta la bilirrubina. Y su alteración parcial es el Dubin-Johnson y su alteración casi total es el síndrome de Rotter, que pues no lo vemos en la práctica. Nosotros yo creo que los que tienen las deficiencias parciales son las que ve uno en la consulta, que son el Gilbell y el Dubin-Johnson. La bilirrubina nos sirve para identificar si estamos estudiando un paciente con patrón colestásico o un paciente con patrón hepatocelular. Cuando hablamos del hepatocelular, hay que utilizar la relación entre la bilirrubina directa comparada con la total. Si ese patrón es mayor al 30%, o sea, si la bilirrubina directa es más del 30% comparado con el total, se considera que son causas de colestasis. Cuando esa relación es del 20% al 30% de la directa comparada con la total, se considera que son las enfermedades hepatocelulares o las mixtas o hepatocelulares, donde deben estar acomodadas las hepatitis, las cirrosis. Y cuando es menor al 20%, son los casos que ya hablamos del Gilbert o las hemólisis. Y esta otra forma de saber si estamos hablando de un patrón hepatocelular o colestásico es como la forma en que tradicionalmente han estudiado los pacientes que tienen enfermedad hepática por medicamentos, el DILI. Y esta es una fórmula en que es el valor de la aminotransferasa, el valor de la aminotransferasa, dividido en el valor normal, esto dividido por las veces de elevación de la fosfatasa alcalina. Y eso nos da dos posibilidades. Si es mayor a 5 esa relación, es un patrón hepatocelular. Y si es menor de 2, es un patrón colestásico. Y entre las dos, un patrón mixto. Estos dos grupos, el de la colestasis y el mixto, yo siempre les enseño que se prestan las enfermedades. O sea, no quiere decir que uno pueda tener un 50 y 50% y sea un proceso obstructivo que esté comenzando y usted diga, bueno, el doctor Peñalosa enseñó que más del 30% de eso es colestasis. Siempre no. Estos dos grupos se prestan las enfermedades y hay que verlo como por ese lado. Resumiendo hasta acá, resumiendo hasta acá, quiero decirles que hay un patrón hepatocelular en donde predominan las aminotransferasas, donde la fosfatasa, la gamma-GT y la bilirrubina pueden estar normales o muy poco elevadas. El PT puede estar normal o prolongado cuando está cirrótico. La albúmina está normal o disminuido cuando está cirrótico. Y el colestásico predomina la elevación de la fosfatasa alcalina más de cuatro veces y la bilirrubina directa más del 30%. Con unas aminotransferasas que no son lo importante que vamos a ver en ese perfil y con una gamma-GT que puede estar normal o poco elevada. Y el infiltrativo, que son las enfermedades infiltrativas del hígado que predomina la elevación de la fosfatasa alcalina con las otras pruebas normales o muy poco elevadas. Ahora vamos a hablar de los patrones. Vamos a hablar de los patrones. El patrón de injuria hepatocelular aguda, la causa más común es hepatitis viral. Hepatitis viral A o B, las hepatitis tóxicas por paracetamol, por acetaminofén y las isquémicas por paros cardiorrespiratorios. No hay que olvidar el consumo, además no hay que olvidar el consumo de alcohol con los cuestionarios que se utilizan para evaluar el consumo del alcohol. Acuérdense que la gamma-GT se eleva en el alcohol y la TGO es la aminotransferasa que se eleva. Hay que estudiar en ese grupo también las hepatitis autoinmunes. Las hepatitis autoinmunes, acuérdense que hay que pedir los anticuerpos, los anticuerpos, los ANAS, antimúsculo liso, electroforesis de proteínas y como dijo el doctor León, el conferencista del día jueves, la inmunoglobulina G que está presente en el 85% de los pacientes con enfermedad autoinmune. No hay que olvidar también la coledocolitiasis y la enfermedad de Wilson. Y aquí está como el algoritmo con una persona que tiene más de mil unidades de las aminotransferasas. Si es por valor, más de mil. Si es por veces de elevación, es más de 15 veces. Y si tiene el INR mayor de 1.5 y encefalopatía hepática, ese paciente lo que tiene es una falla hepática y hay que remitirlo a un centro de trasplante. Si el paciente no tiene esas condiciones, hay que vigilarlo cada 12 horas, cada 24 horas con pruebas de coagulación y con estado de conciencia para evaluar que no se nos vaya a falla hepática. Y en este grupo hay que estudiar las hepatitis virales, el antígeno de superficie para hepatitis B, el anticuerpo para hepatitis C, las hepatitis autoinmune que ya les nombré, los virus hepatotropos, hay que pensar en herpes, en citomegalovirus, los tóxicos, la cetominofén y el consumo de alcohol y los medicamentos, varios medicamentos que nos pueden dar injuria hepatocelular, los anticonvulsivantes, la isoniazida, varios medicamentos. El siguiente patrón es el patrón de injuria hepatocelular crónica. Este grupo es donde uno encuentra como la mayoría de las alteraciones del perfil hepático, donde está la enfermedad hepática grasa no alcohólica con inflamación. Hay que recordar en ese grupo de pacientes si tiene enfermedad hepática grasa y no consume alcohol, hay que empezar en el síndrome metabólico. El síndrome metabólico que es el paciente hipertenso, diabético, dislipidemia, índice de masa corporal por encima de 30 y aumento del perímetro abdominal. Y no olvidar ahí también las hepatitis virales B y C. Recordar la hepatitis autoinmune con las pruebas que les nombré, los medicamentos, la hemocromatosis con la ferritina y la saturación de transferrina, la enfermedad de Wilson con la celuloplasmina y el cobre en orina. Y ese cuadrito nos dice que eso es un paciente que tiene elevación de aminotransferasas por debajo de 300 o menos de 5 veces de elevación por veces con una forfataza normal o muy poco elevada. En estos pacientes hay que vigilar que el paciente no esté cirrótico. Si el paciente está cirrótico hay que estar pendiente de las complicaciones de hipertensión portal en las cuales se hacen si el paciente es cirrótico y no tiene várices por ahí cada un año, cada dos años se pueden hacer endoscopias. Si el paciente ya tiene várices ya hay que hacer un seguimiento un poco más cercano. Hay que estar pendiente de la citis y su infección, su complicación que es la peritonitis bacteriana espontánea. Hay que estar pendiente de la encefalopatía hepática y del hepatocarcinoma. Cada 6 meses alfafetoproteína y ecografía para estar pendiente de que no vaya a haber hepatocarcinoma sobre todo en las enfermedades virales y por alcohol. Y si el paciente no está cirrótico hay que seguirlo estudiando. Acuérdense el alcohol, hepatitis autoinmune, las hepatitis virales, el hígado graso no alcohólico, la hemocromatosis y el Wilson. La injuria colestásica aguda, lo más frecuente es el síndrome biliar obstructivo y algunos medicamentos. No olvidar las hepatitis virales, la sepsis, el alcohol y las colestasis del embarazo. Este cuadrito nos dice que tenemos un paciente que tiene una fosfatasa alcalina elevada más de 3 o 4 veces con una bilirrubina total mayor al 30% y el siguiente paso es hacer una ecografía. Acuérdense que al principio les dije que la colestasis nos ayudaba un poquito más porque daba síntomas, da plurito, da ictericia. Aquí la ecografía es el siguiente examen y hay que estar pendiente de la vía biliar. Si la vía biliar está dilatada, necesitamos imágenes más especializadas para poder decir cuál es el diagnóstico. Necesitaríamos un TAC, una colangio resonancia o una colangio endoscópica. Y si la ecografía dice que la vía biliar y extrahepática están normales, hay que buscar una enfermedad intrahepática en que se conjugó la bilirrubina pero por alguna enfermedad inflamatoria, infecciosa, neoplásica, esa bilirrubina se quedó como estancada en los conductos biliares intrahepáticos y en este caso la biopsia hepática sería la principal ayuda. Y la injuria colestásica crónica en donde hablamos de medicamentos y sobre todo la colangitis biliar primaria. No olvidar la colangitis esclerosante primaria, algunas enfermedades infiltrativas como la sarcoidosis, y algunas colangitis por virus oportunistas o personas inmunosuprimidas que dan unas pruebas hepáticas alteradas. Y en este caso pues hay que buscar si el paciente está cirrótico, si está cirrótico seguimiento de patocarsinoma como les dije y seguir estudiando las causas de la colestasis. Y en resumen, porque yo creo que me pasé un poquito del tiempo, en resumen quiero dejarles este cuadrito que yo creo que resume como la idea que les quiero dejar en estos 20 minutos pasados. Hay un patrón hepatocelular y un patrón colestásico principalmente. El patrón hepatocelular es agudo y es crónico. El agudo hay que pensar en hepatitis virales o en medicamentos y estar pendientes de las pruebas del PT, del INR para pensar en que el paciente vaya a falla hepática. Y en la enfermedad hepatocelular crónica, enfermedad hepática grasa, no alcohólica, las hepatitis virales y hacer el seguimiento porque estos pacientes nos van a llegar a cirrosis y su seguimiento posterior. La colestasis aguda, estar pendiente de la coledocolitiasis, los criterios menores, intermedios o mayores de coledocolitiasis para ser sometidos esos pacientes a CEPRES o a colangio resonancia según sea el caso y sobre todo estar pendientes en los hospitales si el paciente tiene colangitis que habría una prioridad un poquito mayor para pasar a esos pacientes a CEPRES. Y la colestasis crónica, investigar medicamentos, y la cirrosis biliar primaria y también el fin es común entre ambas enfermedades entre lo hepatocelular y lo colestásico. Lo hepatocelular por el daño directo de la célula hepática y lo colestásico porque las sales biliares que se riegan en el hepatocito también nos van a dañar el hígado. Muy bien, eso es lo que quería decirles. Aplausos Bueno, para cumplir el tiempo ahí... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!